Bienvenidos una vez más a hacer este Noticias Buga. Saludamos a las personas que nos siguen a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. Una joven locutora de la emisora Radio Latina de Guacarí fue asesinada este lunes en la tarde en zona rural de Buga por su exnovio, quien después del hecho se suicidó. Claudia Elena Villa, de 18 años, fue asesinada este lunes en la vereda La Unión, zona rural de Buga. El crimen lo cometió el exnovio de la víctima, Andrés Orozco, de 38 años, quien, en un aparente ataque de celos, acabó con la vida de la joven, quien trabajaba como locutora en la emisora Radio Latina de Guacarí. El homicida se suicidó minutos después de cometer el crimen. Claudia Villa era estudiante de técnica en comunicación social y periodismo y llevaba año y medio vinculada a la radio. La policía se pronunció sobre este crimen pasional. Se puede terminar que hacia eso de las cinco de la tarde, en la vereda donde estaba viviendo esta familia, la vereda La Unión, del corregimiento de la Magdalena, ha llegado el excompañero sentimental, ha dialogado con sus padres, posteriormente ingresa a dialogar con la señorita en su habitación. Y es así como después de unos minutos se escuchan dos detonaciones, una que cega la vida de esta joven y otra detonación donde se suicida, de acuerdo a los indicios que hay, el compañero sentimental. Este manejo de la escena y el manejo de las pruebas ha sido realizado por el CTI directamente, ya que se encontraba de inspección a cadáver el día de ayer. Un televisor abandonado en pleno parque cabal generó pánico en la tarde de ayer en Buga, pues se pensaba que era una bomba. Técnicos antiexplosivos de la policía descartaron esta hipótesis por la que fueron evacuados el Palacio de Justicia, el Colegio San Vicente y todos los locales comerciales de la zona. Este televisor abandonado en la calle Séptima con Carrera 15, plena esquina del parque José María Cabal, se convirtió en el motivo de pánico este lunes en la tarde en esta importante zona de Buga, pues se presumía que era una bomba. Esta situación obligó a la evacuación del Palacio de Justicia, el Colegio San Vicente y todos los locales comerciales de la zona. Una alerta que hubo y se realizaron los protocolos ordenados para este tipo de hechos, hubo una evacuación del Palacio de Justicia a prevención, evacuación del colegio aledaño, la zona comercial. Los técnicos antiexplosivos de la policía con la ayuda de este perro descartaron la amenaza de bomba. Hombres expertos de la dirección de carabineros con un binomio canino, un hombre y un can, los cuales pueden detectar la presencia de explosivos, se realizó la primera inspección dando negativo, pero se pudo realizar otra inspección más profesional con el técnico antiexplosivos destacado para esta labor y fue así como se descartó de lleno la posibilidad de un atentado terrorista contra nuestra hermosa ciudad y contra el insigne Palacio de Justicia de Guadalajara de Buga. Por lo menos durante dos horas se paralizó este importante sector céntrico de la ciudad. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Tropas del batallón de artillería número 3 Batalla Palacé, adscritas a la tercera brigada del ejército, desmantelaron un cristalizadero que producía semanalmente dos toneladas de clorhidrato de cocaína. El laboratorio desmantelado por las tropas del batallón de artillería número 3 Batalla Palacé de Buga se encontraba ubicado en la vereda Las Garzas del municipio de Tuluavalle. Según comunicado de las fuerzas militares, tenía capacidad para la producción de dos toneladas de clorhidrato de cocaína a la semana. El laboratorio estaba construido de forma artesanal dividido en cinco sectores, tres de ellos eran utilizados para la preparación y almacenamiento del alcaloide y los otros dos estaban adecuados para alojar aproximadamente a 12 personas. El operativo que dejó como resultado el desmantelamiento del cristalizadero contó con el apoyo de la policía y se dio gracias a denuncias hechas por la comunidad del sector que eran afectadas con la contaminación de las aguas de una quebrada que era utilizada presuntamente por las FARC para depositar los desechos del alcaloide. Por el hecho, fueron capturadas dos personas que intentaron sobornar a los militares con seis millones de pesos. El laboratorio tenía una dimensión de 10 metros de largo por 30 de ancho. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias, Buga. Buga tiene nuevo comandante de estación, se trata del subteniente Juan Pablo Gómez Villalba, quien llega a la ciudad en un momento crítico en el tema de orden público. Con una experiencia de más de tres años en la metropolitana de Bogotá, asumió el cargo como nuevo comandante de la estación de policía Buga el subteniente Juan Pablo Gómez Villalba. Llevo aproximadamente cuatro años en la institución, de los cuales básicamente tres años y medio lo labore en la metropolitana de Bogotá, en la vigilancia, ya cumplí funciones de comandante de CAI, trabajé dos estaciones, la última estación que labore fue la estación de barrios unidos por tres años y medio, el mando institucional después que terminé mi primer curso para ascenso, tomó la decisión de enviarme aquí a la policía del Valle del Cauca. El oficial asume este importante cargo en momento en que la ciudad vive una ola de violencia. La verdad, el homicidio se ha incrementado considerablemente, estamos desarrollando unas actividades bastante importantes con unidades de Sijín, unidades de inteligencia. El objetivo primordial es contrarrestar el delito y evitar que esa tasa de homicidio se dispare más. El anterior comandante de estación dejó establecidos unos planes para contrarrestar los diferentes hechos que han puesto en jaque la seguridad ciudadana en Buga. Sobre estos mismos planes, trabajará el subteniente Juan Pablo Gómez Villalba como nuevo comandante de la estación de policía Buga. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la alcaldía de Buga en intereses de mora o sanciones por el pago del impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre, reciba descuentos hasta del 80%. Antes del 30 de noviembre, el descuento será del 60%. Y hasta el 28 de diciembre, el descuento será del 50%. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye el desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda, Buga para vivir mejor John Harold Suárez, alcalde municipal. Hacemos una pausa para comerciales, en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Clínica especializada Ciberes. Cirugía Plástica y Estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica especializada Ciberes. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008, celular 317-392-93. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el Macro Proyecto Comunitario de Vivienda, ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sales de informática y biblioteca, sala de bilingüismo, más de 30 años de experiencia. Carrera 13, calle 26 esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del valle. ¿Y te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Orto Centro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Orto Centro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño, lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con el crédito Villa. Villa de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilado SuperService. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Eres joven, quieres verte bien. Te gusta sonreír, pactar y cautivar. Ortoplan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan, te hace fácil sonreír. Ortoplan, Ortoplan, Ortoplan. ¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas, camibusos bordados, gorras publicitarias, esferos, llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing, llámenos o visítenos en la carrera novena 942, Telefax 237-1318 o en nuestra web www.souvenir.com.co Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras al día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED VR de 4 canales. Disco duro de 500 gigas y garantía de un año por defectos de fabricación por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885, teléfono 236-3081, Buga. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle Séptima número 840 y calle Quinta número 3E10. En El Chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos. Además almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7.000 pesos. El Chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Informes en la Cámara de Comercio de Buga, PBX 228-0088 y 237-1123. Regresamos con más información. Por más de medio siglo, Colombia ha estado sumergida en el conflicto armado. Luego de tantos años, por fin se vislumbra una luz de esperanza con la firma de un acuerdo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Documento firmado en La Habana, Cuba, con el que se le da formalmente inicio a un nuevo proceso de paz. Consultamos con los bugueños qué opinan al respecto. ¿Cree usted con estos nuevos diálogos entre el gobierno y las FARC se llegará a un acuerdo de paz? No, no creo porque el negocio que tienen los políticos y el gobierno prácticamente es que la guerra tiene que existir y tienen que morir muchas personas para eso. Sí, creo que el gobierno va en una muy buena dirección y los acuerdos lo que nos permitirán es visualizar la posibilidad de la paz tan anhelada en Colombia. Pues realmente eso es lo que todos los colombianos estamos esperando hace mucho tiempo. Imagínese que esta es una guerra que llevamos casi cerca de 50 años, de modo que esto es lo que marcaría todas las expectativas que los colombianos tenemos en mente. Y usted sabe que eso conllevaría a que el gobierno se ranqueara muy bien. Sobre todo, inclusive, eso para un futuro le serviría al doctor Santos para hasta llegar a ser candidato a un Nobel, a un Nobel de paz. Yo creo que eso es, y vuelvo y reitero, lo que todos los colombianos estamos esperando de mucho tiempo atrás. Una estrategia es que la guerrilla arma para hacerle para otras al gobierno, pero eso nunca se verá. Yo no pienso, yo no creo en eso. Yo sí creo en eso, estamos de acuerdo con eso, con lo que está haciendo el presidente Santos. Realmente estoy convencido que se puede llegar a un acuerdo, porque la guerrilla está muy mermada actualmente. Que el gobierno de Santos le ha matado muchos jefes, está muy disminuida. Y ellos llegaron a un acuerdo de paz para no decir que fueron derrotados militarmente. Es bastante difícil, pero es muy probable que avancen en el proceso. No, yo no creo en nada de eso. Yo no creo que haya un acuerdo. El pueblo pide acuerdos, que haya un acuerdo. Para que deje de tanto secuestro, matar tanta gente. Cláusula número uno. Hay procesos, hay recursos que llegan de otros países para la guerra. Entonces el gobierno no va a ser tan bovito de dejar perder esos recursos. Entonces, ¿qué pasa? No habrá acuerdo a paz. Bueno, sí, yo soy un convencido que de que haya parte de voluntad política y parte de la voluntad de las Fuerzas Armadas puede llegar a un diálogo en Colombia. Creemos que tiene que haber también los países internacionales apoyar estos procesos. Vemos que Venezuela está metiéndole la mano también. La comunidad educativa de Buga se encuentra de luto. Esta madrugada falleció el coordinador de la Institución Educativa Gran Colombia, docente que por muchos años luchó por la educación y el bienestar de los estudiantes. Falleció el licenciado Luis Eduardo Calero Rojas, coordinador de la Institución Educativa Gran Colombia, luego de haber sufrido un accidente de tránsito el sábado en la noche en el norte de la ciudad. Desde entonces, el educador se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San José de Buga con trauma cráneo cefálico severo. Hacer un llamado a la educación ciudadana, por Dios, porque actos de pronto, de manera irresponsable, actuamos a veces y lesionamos y causamos daño a personas que son muy valiosas para la sociedad. Entonces, por favor, es como un llamado a la cordura para que respetemos las señales de tránsito, respetemos todos estos códigos que lo único que hacen es salvaguardar la vida nuestra y la de las demás personas. La comunidad educativa de la Institución Gran Colombia se encuentra consternada y lamenta la pérdida de ese docente que siempre se destacó por su calidad humana y por preocuparse por el bienestar de los estudiantes. Pues para la comunidad estudiantil y para los compañeros docentes es una pérdida muy inmensa porque por la calidad humana que representaba a él como compañero, como coordinador, como amigo y como administrativo de la Institución Educativa Gran Colombia, que le demos muchísimo, tanto el personal de docentes como el personal de estudiantes, que para ellos ha sido muy sentido lo que le aconteció a Luis Eduardo. Soy de Huacarí y fue mi compañero desde la primaria. Hicimos la normal juntos, nos grabamos juntos y nos habíamos perdido por espacio de unos 25, 30 años hasta hace 8 años que llegó aquí. Y la verdad es que tenemos una huella, pues nos dejó una huella muy hermosa, muy colaborador. Fue un gran compañero, ante todo se preocupaba por que la institución saliera adelante. De manera, pues que la verdad es que nos duele mucho. El licenciado Luis Eduardo Calero llevaba más de 40 años como educador y había laborado en instituciones educativas de la zona rural y urbana. Se preocupaba mucho por el bienestar, como les digo, de nuestros alumnos. Era el encargado de estar pendiente de los refrigerios escolares, de que se les ofreciera una atención oportuna y de buena calidad a los niños. Y sobre todo un gran maestro, en su trayectoria profesional, que fueron más de 40 años a servicio de los jóvenes y jovencitas de esta ciudad, empezando por la zona montañosa. Ha dejado huella, una huella emborrable. Esperamos pues que la familia sepa llevar este luto y le damos desde acá valor y ánimo para que afronten esta situación tan difícil. Lamentamos terriblemente el fallecimiento de Luis Eduardo. Porque no solo como administrativo dio todo lo mejor, sino como compañero y como ser humano. Es una pérdida grandísima para la institución, porque desde que tuvo la fortuna de acompañarnos en esta sede, se abanderó de todo lo que tenía que ver con esta sede, con su reparación, con su planta física. Era un hombre incansable. Trabajaba jornadas de 10, de 12 horas. Las honras fúnebras de Luis Eduardo Calero se llevan a cabo en la funeraria Los Olivos, frente al área de urgencias del Hospital San José de Buga. Magalí Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Los padres redentoristas realizarán la segunda versión de la carrera atlética Señor de los Milagros. El premio por cada categoría será una bicicleta. Esta carrera cuenta con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte. La segunda carrera atlética Señor de los Milagros se llevará a cabo este domingo desde las 9 de la mañana. Esta competencia deportiva la organizan los padres redentoristas de la Basílica y tiene el objetivo de promover la recreación y el deporte entre los niños de Buga. Se realizará el próximo 9 de septiembre en las horas de la mañana, con un recorrido relativamente corto, pero apropiado para cada una de las edades en categorías gorriones e infantil. Sobre la calle 4 hasta la carrera 18 y sobre la calle 3 al regresar, subiendo por la calle 3 al regresar a la carrera 13 y regresar a la Basílica. La carrera partirá desde la calle 4 con carrera 16 y tendrá varias categorías, preinfantil de 8 a 9 años e infantil de 10 a 11 años. El premio para el primer puesto por cada categoría será una bicicleta. Esta es una importante actividad deportiva y recreativa que la comunidad de padres redentoristas de la Basílica del Señor de los Milagros, en cabeza del padre Rafael Prada, vienen organizando de manera muy responsable, muy seria, en bien de la niñez y de la juventud de la ciudad. Este evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía y del Instituto Municipal del Deporte. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aprovecho los descuentos que ofrece la Alcaldía Municipal de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre, reciba descuentos hasta del 80%. Antes del 30 de noviembre, el descuento será del 60% y hasta el 28 de diciembre, el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos, usted contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Buga para Vivir Mejor, John Harold Suárez Vargas, alcalde. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Créditos Esguerra, el verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11-961, sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos Esguerra, nueva sede propia, carrera 11-961, teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga, un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17-413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro, manéjelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primera de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años, educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Vuga, S.A. e S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Vuga, S.A. e S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma. Expuesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en Derechos Humanos, Democracia y Recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas. Nueva sede, calle Octava 1568. Teléfono 237-0534 en Vuga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Vuga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compre y venda seguro. Subasta ganadera de Vuga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante, comida criolla y a la carta, mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle 4ta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. ModaTest, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. ModaTest, calle séptima, número 1280. Gracias por continuar con nosotros. Y continuamos hablando del tema del día en todo el país y quizás en el mundo. Los diálogos de paz que inician entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Park. Hay quienes opinan en contra de estos diálogos, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso le preguntamos a las personas qué opinan de la posición del expresidente. ¿Qué opina de las declaraciones del expresidente Uribe sobre este tema? Por supuesto que si él no está de acuerdo con ello, yo no significa que el gobierno y el liderazgo del presidente Santos pues siga buscando la posibilidad de acuerdos y acercamientos de paz. Entonces para mí, pues no tiene ningún comentario ni validez lo que está diciendo en estos momentos el señor expresidente, porque en este momento el presidente lo que quiere es lo que queremos todos los colombianos y es la paz para Colombia. No, pues el expresidente Uribe yo creo que en todo momento está esperando es como la caída de Santos por la pugnacidad que ellos llevan. Yo creo que el periscopio político a la hora que se hiciera la paz, prácticamente esa actitud de Santos llevaría a que Uribe políticamente desapareciera. ¿Qué opina de las declaraciones del expresidente Uribe sobre este tema? No, las declaraciones del expresidente para mí son bien tomadas porque a pesar que no soy uribista, él trató de hacer mucho por el país, pero desafortunadamente como le digo, hay muchos políticos que no les conviene terminar con la guerra. A ver, esas opiniones del expresidente son negativas y yo creo que el gobierno tiene que seguir adelante con su proceso. Pues es un tema que no le compite a él, ya fue presidente y el de la época ya pasó. Desgraciadamente el expresidente Uribe, como todos lo conocemos, siempre le gusta la violencia, siempre le gusta todo por las malas y él está atravesando un palo a la rueda para que no funcione el proceso de paz, ya que él no pudo hacerlo. Él no tiene por qué meterse, que vaya a avanzar caballos a su jica. ¿Qué opina de las declaraciones del expresidente Uribe sobre este tema? Me parecen muy acertadas. Pues no está de acuerdo porque tiene una política guerrerista, entonces creo que ya es hora de cambiar. Y no comparto la opinión de él, porque es que él quiere guerra y él quería la guerra, entonces no comparto la idea. Ahora llegan a la Siervedor ya con su habitual sección aquí entre nos. Adelante, Nora. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo mi correo nordavecinco arroba hotmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí entre nos. Yo creo que no podemos pasar desapercibido el hecho de que el gobierno nacional esté en conversaciones con las FARC. ¿Qué va a pasar? Amanecerá y veremos. Pero hay que estar muy pendiente de lo que va a suceder y ojalá que sea cosas buenas para nuestro país, señores. Cambiemos de tema aquí entre nos. Desafortunado, muy desafortunado nos parece a nosotros como medios de comunicación lo que le sucede a nuestros amigos de UNE, de Señal Buga. Hay quienes dicen que no les van a renovar contrato, hay quienes dicen que es simplemente algunos programas que salen del aire, pero la gente que tiene este operador de cable están muy tristes. Así que esperemos a ver qué sucede, pero nos parece que cosas que suceden con los compañeros nos duelen en el alma, sinceramente, señores. Otra cosa que nos duele y nos duele y aquí entre nos es, pero muchísimo, muchísimo, es la muerte del coordinador de la Gran Colombia, Luis Eduardo Calero, una gran persona, un señor que estaba muy comprometido con su institución. Desafortunadamente sufrió un accidente de tránsito el sábado pasado y falleció. Así que estamos enviando nuestra nota de condolencia a su familia y a la familia de la Gran Colombia, señores. Y hablando de muertes, también no sabemos qué sucede, debe ser la descomposición social que tenemos, debe ser todo lo que está pasando, la muerte de las niñas que trabajaba en una de las emisoras de Huacarí en Latina, a Germán Torres, a toda la gente de Latina, nuestra voz de condolencia por el desafortunado asesinato de una de sus colaboradoras, señores. Oiga, cambiemos de tema, aquí entre nos, con ese conato de bomba del parque de cabal, pues nosotros estábamos muy cerca al parque de cabal y pues que sacaron la gente de la fiscalía, que no se podía pasar por el parque, que a dos cuadras a la redonda, bueno, tantas cosas. Señores, está bien, hay que tener mucha prevención, pero los medios de comunicación cuando van a informar, deben informar y muy cerca donde esté sucediendo lo que esté sucediendo. Pero aquí parece que a la Policía Nacional se le olvida que los medios son los que lleguen a cubrir la noticia y a veces tienen como prelación, señores. ¿Esto por qué? Porque sucedió con algún camarógrafo de este canal, no lo dejaron de entrar, donde dejaron entrar a otros camarógrafos de otros canales y eso no se justifica, señores. Entonces, afortunadamente no pasó nada, simplemente fue un susto y, pero como estamos en un país, en esta ciudad donde hay tanto, tanto, tanta inseguridad, pues cualquier cosa alarma a la gente, señores. Afortunadamente, decimos, no pasó nada a mayores. Cambiemos de tema, excelente, excelente por decirlo, el concierto de amor y amistad del sábado anterior de la Administración Municipal, donde se presentó Trigo Limpio y otras agrupaciones muy buenas, además muchísima gente. Claro que lo que no nos cuesta, hágame el favor, a eso sí asistimos. Muy bueno, felicitaciones, un concierto maravilloso, unos, mejor dicho, buenísimos los artistas, muy buenos. Así que nuevamente, felicitaciones a todos. Señores, yo me despido recordándoles que mi correo es nordavecinco.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Y hay nuevo comandante de estación, ¿no? Con esta inseguridad que tenemos en esta ciudad, pues le va a tocar muy duro al nuevo comandante de estación, pero bienvenido a Buga, señor. Yo me despido, nuevamente recordándoles que mi correo es nordavecinco.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.